El espacio de tecnología que tratamos de vincularlo siempre con los aspectos de la educación porque en todo caso, hoy por hoy la tecnología en su carácter más amplio, pero la informática en particular se nos ha metido en la vida, como todos ustedes saben. Bien, me acompaña hoy el doctor Oscar Ricardo Brun. Oscar, que es un viejo profesor de la UTN, viejo en recomillas, se ha convertido desde hace poco tiempo en director de la carrera de licenciatura en informática de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED. Gracias por venir aquí. No, de contrario, gracias. Hablemos primero de UMED porque me parece que es interesante. Vos sabés que yo tuve que ver, le explico a la teleaudiencia, yo tuve bastante que ver en esta carrera. En el año 2002 empezamos a perfeñar los primeros pasos, los primeros palotes, las presentamos en Coñau y después la vida, como la universidad no salió inmediatamente por aquellos años, ha hecho que ahora pase a tus manos. Así que me pone muy contento primero que... Bueno, yo recuerdo que también estuvimos juntos en esa época, habíamos trabajado juntos en esa época. A mí cuando me propusieron esto, digamos, yo ya estoy finalizando mi carrera, mi actividad. Nunca se termina. Claro, no soy grande, ya estoy terminando. Terminar con esta... No digas eso porque yo sé mucho que veo que vos y yo todavía... Terminar esta actividad, digamos, con la dirección de una carrera me pareció sumamente interesante, pero por las características de la universidad. Es decir, esto de mezclar desde el ámbito del trabajo con la academia me pareció una cosa absolutamente magnífica, maravillosa. Nuestro rector dice que tengamos en cuenta que nuestros jóvenes son primera generación de profesionales. Usted sabe que eso yo lo tomo, es decir, lo tengo muy marcado yo en mi vida, ¿no? Es decir, yo soy primera... Tengo la enorme dicha de tener un doctorado. Pero, digamos, yo nací en Pompeya y me crié en un lugar muy humilde. Mi mamá y mi papá no conocieron la escuela. Es decir, estar ahora en una universidad donde es gente de trabajo y que es primera generación de egresados es como que puedo devolver aquellas cosas que la academia hizo conmigo, ¿no? Entonces eso es lo que más me atrae de esta universidad. Hay que aclarar, creo que todos lo saben, la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo reporta una fundación que está dentro de un paraguas muy interesante que es el gremio Suter. Suter es todos los que son los hoy tan importantes, te digo, para los que vivimos en casa de departamento, tan importantes, encargados de abrilios. Gente de trabajo. Gente de trabajo. Gente de trabajo. Y vincular el trabajo con la academia me parece una cosa realmente magnífica. Y eso es la directiva que nos baja a nosotros, nuestro rector. En el, digamos, en el nivel de dirección, en el nivel de dirección está un reconocidísimo profesional que está el ingeniero Ricardo Bosco, ¿no? Los primeros profesionales de una familia de trabajadores. Y lo difícil que es arrancar una nueva carrera, ¿no? Sí. De repente hay una gran dificultad. De todas maneras, creo que esto, como si Dios quiere, y estamos aquí durante un tiempo, esperemos largo, esperemos ver cómo va la evolución, porque en todo caso en estos primeros pasos uno no tiene muy en claro cuando se arranca algo, cómo es, sino hasta... Pero tenemos muchas esperanzas, ¿no? Tenemos todo puesto, tenemos muchísimas esperanzas en lo que pueda pasar. Oscar, vos que le has dedicado tantos años ya a la... dentro de lo que es la informática, a la programación como una entidad y un poco yo que he seguido tus pasos. Tú ya estuviste acá hace un año o dos, cuando te recibiste de doctor en educación y de alguna manera pudiste ver unas nuevas formas de enseñanza, de unas temáticas tan difíciles como es la lógica de programación. ¿Cómo vas avanzando con esta tesitura en la UTN, que soy responsable de la primera materia de la carrera de Ingeniería Informática en la UTN? UTN tiene una particularidad, usted lo conoce bien. En UTN trabajamos en equipo, es decir, no hay nada que se haga individualmente. Desde la directiva de nuestro decano, trabajamos en equipo. Esa es la mejor cosa que tiene UTN. Y ahí nosotros, por ejemplo, cambiamos la... Es decir, no damos estrictamente teoría en el aula. La teoría la trasladamos también a las casas. Es decir, todas las clases nuestras... ¿Teoría a las casas? La teoría la llevamos al hogar. Es decir, no le damos la teoría en el aula y llevamos la práctica al hogar. Llevamos teoría y práctica en el aula y en el hogar. Nuestras exposiciones, que en general son exposiciones que hacemos nosotros o nuestros estudiantes, las grabamos. Las subimos a YouTube y los estudiantes tienen acceso a ver... No tutoriales hechos por otro. Tutoriales de los cuales participaron ellos. Es decir, quiere decir que las clases de nosotros las pueden replicar en el momento que quieran. Las pueden ver sucesivas veces. Las veces que quieran. Los jóvenes, en realidad, sobre todo en los primeros años. En los primeros años nosotros tenemos que tener este valor estratégico de contenerlos. Es decir, no somos el profesional. En los primeros años somos el maestro que tenemos que llevar de la manito a los jóvenes que recién empiezan. Y tenemos que tener ese valor estratégico de esa contención que tenemos que hacer inteligente. Y en lugar de decirle, por ejemplo, apaguen los teléfonos, nosotros decimos, enciendan los teléfonos. Porque en vida teléfono le acercamos material. Porque usamos, por ejemplo, las redes sociales. Yo en las redes sociales hablo de Huracán, usted sabe mi debilidad, pero también hablo de educación. Felicitaciones. Hemos hecho tres. Es una alegría inesperada para mí. Pero hablamos de cosas, de la vida cotidiana, pero también hablamos de educación. Utilizando un medio que ellos utilizan. Ellos Twitter utilizan. Ellos Facebook utilizan. Yo les digo, no usen eso. No usen. Usan el teléfono. En lugar de llevar en la mochila el material, no llevan en su teléfono el material. ¿Y cómo se adaptan? ¿Qué dicen los chicos? ¿Se enganchan enseguida? Mire, Carlos, yo, por ejemplo, los finales que yo tengo, si usted lo ve, tengo reproducciones. Mil reproducciones, dos mil reproducciones. Los exámenes finales, cuando termino el examen final, yo grabo el examen final. Tienen el examen final resuelto por el profesor, subido a internet. Es del dominio público. Y a mí me cruzan los chicos y me dicen, mire, profesor, yo, qué sé yo, muchas gracias. Porque por sus videos yo puedo aprobar el final. La realidad, si nosotros informáticos vemos los números, la realidad es que ahora, por ejemplo, teníamos una tasa de aprobación del 45 o 50%. Hemos revertido eso. Ahora tenemos una tasa de aprobación en los exámenes finales que supera el 95%. Eso es gracias a ese acompañamiento que nosotros damos desde cualquier otro lugar. En este caso, con tecnología. Somos tecnológicos, usamos la tecnología. Yo recuerdo que hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, la materia se veía, tu materia, en manos de otras manos y con otras ideas, se convertía en filtro. Porque en todo caso aquel que no sabía programar, no sabía informática y por lo tanto rebotaba, rebotaba, rebotaba. Y eso era uno de los motivos de deserción fuerte. De deserción, sí, claro. Hoy la deserción sigue, pero seguramente no es por esa materia. No. Inclusive, Carlos, en lugar de darles que siempre nos respondan, muchas veces hacemos preguntas. Los trabajos prácticos, y esto es propuesta de nuestros profesores, los trabajos prácticos, un trabajo práctico nosotros es, usted piense un problema. No le damos nosotros el problema que le tiene que resolver. Un trabajo práctico le decimos, piense un problema, plantee un problema. La segunda parte del trabajo práctico es resolverlo. Pero lo resolvemos en grupos, es decir, el equipo que pensó un problema, otro equipo tiene que resolver el problema planteado. Es decir, intercambiamos los equipos. Aquellos chicos que, por ejemplo, pensaron en el problema, son parte de los evaluadores del otro grupo que tiene que resolver el problema planteado. Entonces, ellos participan activamente de la construcción del conocimiento que están haciendo. Pero sí en la teoría, en la práctica. Participan, de verdad, ellos participan en serio en la construcción. Oscar, creo que realmente estás haciendo de alguna manera algo innovador. Me parece muy atractivo. UTN siempre es una pantalla para las restantes universidades. Y ojalá de esto podamos seguir distribuyéndolo para que algunas otras universidades que tienen este problema que yo comentaba hace algunos años atrás, lo podamos resolver. Yo creo que sí, claro. Bueno, yo te agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias. Que Bracán siga ganando. Ojalá. Ojalá que ganemos. Gracias, Ale. Rafa, continuo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos. ¿Sabés qué vas a estudiar? ITBA. El Instituto Tecnológico de Buenos Aires es reconocido por su vocación por la innovación, la tecnología y la excelencia académica. En el ITBA se dictan carreras de grado. Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería Enpetrónica, Ingeniería Química, Bioingeniería y la Licenciatura en Administración y Sistemas. La Escuela de Postgrado del ITBA tiene como objetivo actualizar y profundizar la capacitación de los profesionales con foco en las siguientes áreas. Competitividad, sistemas de innovación, sustentabilidad, innovación tecnológica y management. ITBA. Valores, tecnología e innovación para formar a los profesionales del futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!